¿Sabías que la famosa aplicación que convierte tus fotos en caricatura podría representar un peligro? Lensa es la nueva aplicación que está acaparando la atención de cientos de usuarios que la utilizan para crear sus caricaturas, avatares o animes. Sin embargo, tiene sus riesgos. El uso de esta llamativa plataforma podría resultar muy peligrosa ya que los términos y condiciones de la aplicación indican que el usuario mantiene todos los derechos del contenido. Además, Lensa aclaró que al usar la aplicación les das el permiso de usar, reproducir, modificar y adaptar dicho contenido de usuario tuyo sin recibir compensación. Pero también debes saber que esta aplicación no es gratis. Debes pagar entre 1 a 3 dólares para crear tus avatares. ¿Y tú? ¿Ya te atreviste a usar esta aplicación y crear tu caricatura? Déjanos tu comentario y síguenos en las redes sociales como RCC Media.